A favor del Deportivo Zapriza En solo por mañana aprovechen Monge los precios de fábrica Llévese desde el juego de sal hasta una cama bien grande Totota con los mejores descuentos A Monge le tengo fe Ataca el Zapriza, va por la banda izquierda Se va a terminar el partido en el reducto morado Aparece Jocameregas intentando ilmanar por el sector derecho Cruzando a territorio adversario, el balón es Pioneer El balón es Pioneer, por supuesto, nos movemos con vos Saludo para don José León y todo el equipo de Cicabex Michael Barrante levanta el cambio largo para Bayron Morillo Domina bien de pecho al costado del área Va por ponte izquierda, se la bicicleta, se lleva la marca de un rival Cierra que cada vez tiene una pierna Y el árbitro dice que saque de puerta para el cuadro Cuscatreco Y con Sky Familiar siempre hay una buena excusa para estar en casa Porque por solo 25 dólares contra ventas en tritos al mes Usted disfruta de van de la venta canales de video Y la Liga Santander y la Premier League Completitas contra Sky Familiar Por tan solo 25 dólares con 90 centavos al mes 40, 55, 4, 6, 4, 6 Val, 22, 39, 27, 59 Y que si mamá quiere pollito, claro, ella quiere pollito Pero de Poyolandia Para ganarse uno de los 10 pollo premio de 100 mil colores Que están rifando, venite a Poyolandia por tu combo Llegar el cupón con tus datos personales Y que estás participando ¡Pero qué rico pollo! ¡Pero que sea de Poyolandia! ¡El pollo que va conmigo! Una barrida por parte del Castillo Cuando salió Ricardo Blanco por la banda izquierda Cruzó la frontera Pero lo votaron, cometieron falta La falta de Salib Y se cobra a favor del cuadro Saplicista que gana dos goles Al que hacerse el por cero Se va a cobrar el tiro Libre, tiro, libre Bonca del viaje Servicio entregado rápidamente Entonces va entregando contacto El servicio por la banda izquierda Busca Bayo Camberega Lo desplaza Atracando perfectamente Castillo Tocó Johan Y el balón se perdió por la banda Se va a terminar compañeros José Alberto Montanegro Leonardo Cordero Bueno y estamos ya En el cierre De un partido Que recapitulamos En lo mismo El Águila de San Miguel Con dos oportunidades Aguilar Alcacelcer A lo largo de este partido Que ya Dice Que transitamos Sobre el minuto 90 El Zapriza Con bastas alternativas Pero que finalmente Resuelve apenas Con dos anotaciones El equipo zapricista Leo Y que la próxima semana Viajará el Salvador Para tratar de finiquitar Esta serie Frente al cuadro salvadoreño Que posiblemente No sea nada fácil Para el Deportivo Zapriza La hostilidad En los estadios salvadoreños Jugará en el Cuscatlán El partido de vuelta No en San Miguel Así que el Zapriza Con un 2 por 0 Que termina haciendo Un resultado Que uno considera Por lo que ha visto Que no es el que Debió haber sacado El Zapriza Aquí Posiblemente Más abultado Para ir con mayor tranquilidad Y bueno Y salvándose en especial En la segunda parte Creo que Lo bueno es que no Notó de visita El cuadro salvadoreño Zapriza Deberá De ir a buscar Un golcito Para que sea más difícil Para el cuadro salvadoreño Buscar la clasificación A la siguiente ronda En el comentario Marvin Cafecito Rey Con el saludo Para Jaime Valverde Para Muchos amigos Que nos han Reportado Sintonía Aquí en la tercera vez El mundialista Colombia Marvin Si señor Y va la carga Claro que era obstrucción Del lo que le hicieron A Johan Venegas Era obstrucción Señor árbitro En el carabal No pitan estas cosas Largando por la banda izquierda Si se cruza en la línea De la carrera Del atacante Es obstrucción Servicio por la banda izquierda El árbitro dice Atención Mucha atención Oyente de Colombia Finaliza el partido En el estadio Ricardo Zapriza Y va Concluye los 90 minutos De juego Con victoria Morada Dos goles Alcacer Por cero Del equipo Cusca Fleco Parte baja Antoni Porra Luis Echavarría De fiesta Con Pro Sabemos como hacerlo Gracias Marvin Por el relato Y la descripción Del partido Nada más se lo referencio El pate Cosa que cuesta verlo Le está reclamando Al árbitro Se fue donde el árbitro Y le está haciendo Un reclamo vehemente Barrantes también Al referencia central Porque en el Ciara Hay una obstrucción Sobre Venegas Creo que en Zapriza Considera que el árbitro Dejó pasar algunas acciones Y están molestos Con el árbitro Ahí está Walter Centero Reclamándole al referir Si y es que Incluso durante el partido Se vio José En el Zapriza Consideraron varias veces De que golpeaba mucho El rival De que los salvadoreños Hacían mucha falta Y que incluso Era como peligroso Para ellos Entonces por ahí Creo que podría venir El reclamo Igual Ahora lo vamos a consultar Aquí en la zona mixa Y en la conferencia de prensa Don Luis Echavarría En donde primero Pasará por aquí El equipo visitante En este equipo El club deportivo Águila Entonces el Águila El Salvador Que ha perdido el partido Dos a cero Pero uno siente Que evidentemente La moneda está en el aire La serie está abierta Y habrá que esperar Que pasa De hoy en ocho En el Cuscatlán Si es un equipo bravo este Verdad Un equipo bravo Y veíamos al técnico Carlos Romero Que de una u otra manera No se movía bastante Por lo menos Algunas indicaciones Si Pero no se Perder no es lo habitual Pero perder por dos a cero Como se presentó el partido No le es tanto problema Para el técnico Carlos Romero Que en el Salvador Si va a buscar Saler una buena ventaja Aquí viene ya El parteto arbitral Y esperamos los protagonistas Tanto del equipo Principalmente El equipo de El Águila Del Salvador Que ha caído Cero por dos Aquí en el estadio Ricardo Zapriza Si pasaron los canadienses Aquí pasa el señor David Cantar De Canadá Que fue el hombre Que impartió justicia Ahora el referee central Y ahí va sus Sus líneas Así que pasan directo Los árbitros canadienses Y nosotros esperando Allentos de Colombia Que pasen por acá Primero los jugadores Del equipo visitante Posteriormente Hablarán los técnicos Y ya después Tendremos también Las declaraciones De los jugadores Del Zapriza Por raza Después de este Primer partido De la serie Este muchacho Santos Ortiz Que salió lesionado Lo llevan ahí En la camilla No sé si lo van a trasladar Pero lo llevan en la camilla Todavía el jugador Del Águila Y vendado también Ya en su rodilla Perdón Su tobillo Perfecto Aquí lo vamos a A tener entonces Monitoreado ¿Verdad? Aquí vendrán los jugadores Del equipo Ahí están ya Visitante Sí, aquí viene El jugador Saludarlo acá Bueno, pasa el paraguayo Lescano Que nos atiende también Sobre este resultado Que ha obtenido el Águila Sí, la verdad que Creo que merecíamos más Creo que Los compañeros hicieron El esfuerzo que Pero esto es así Esto es fútbol Lastimosamente Ellos aprovecharon las ocasiones Así que Tengo que remontar en casa Javier, 2 a 0 ¿Se puede remontar allá En El Salvador? Claro, sí mismo Nosotros Tenemos la esperanza De eso Vamos a trabajar Y prepararnos bien Para convertir esto Bien, Javier Lescano el paraguayo Del equipo del Águila Señor Porras De fiesta con Pro Porque en Pro Sabemos cómo hacerlo Joaquín Vergues Número 10 De este equipo Del Águila Partido perfecto La verdad que Ellos tuvieron muchas situaciones Nosotros Tuvimos muy pocas Creo que si hacíamos el gol Que tuvimos que pegar El travesaño La verdad que Que nos ponemos arriba Pero estamos vivos Estamos vivos Ahora le vamos a ir a esperar allá Hay que plantear el partido De otra manera Hay que salir a buscarlo Y bueno Creo que tenemos las armas Para poder contrarrestar Lo de ellos ¿No? Joaquín ¿Cuánto podría cambiar El partido La próxima semana En el Cuscatrán? Mucho Mucho puede cambiar Nosotros jugamos en local Ellos seguramente Van a Cuando vos vas con un resultado A favor Van a tratar de especular El partido Nosotros tenemos que salir A matarlo Y conseguir un gol Tempranero Para poder levantar la serie Y no nos pueden convertir No Es la clave de nosotros ¿Para la intensidad Que mostró esa prisa Tal vez al inicio Durante el partido Ya has quedado los goles? Sí Para nosotros El plantel Era un examen Era un examen En el internacional Habiendo de estado en parado En el parado Sabemos que debemos Seguir mejorando Pero sabemos que estamos vivos En la serie Y vamos a definir En el Cuscatrán ¿Qué te pareció el Zapriza? Ya que ahora sí Ya lo enfrentaron No La verdad que tiene jugadores Clase A Jugadores que Tienen un estilo de juego Que ya lo tienen definido Y Y eso Nosotros tenemos que tratar De contrarrestar La herramienta de ellos Y poder sacarla Poder sacarlo A virtud de nosotros Señor Echavarriado Otro sector Aquí en Colombia Bien Aquí está Diego Coca También integrante Del equipo De El Águila Viendo el partido El rival y demás ¿Cómo evalúa el partido De vuelta Diego? Pues Bueno Complicado Igual Sabemos que vamos Una de ventaja De dos goles Tenemos que En El Salvador Salir con Con un poco más De tranquilidad Para las oportunidades Que Que podamos crear allá Poderlas Poderlas concretar A como se presentó El juego Se presentó Algunas Muchas oportunidades Creo que Se dio un buen resultado A pesar de la derrota De ese 2 a 0 Sí Bueno Son dos goles De diferencia Sabemos que El 2 a 0 Es un resultado Bastante engañoso Por ahí Tuve la oportunidad De poder Descontar en el marcador Lastimosamente El tiro se me fue Un poco Un poco afuera Pero bueno En fútbol Estamos Estamos expuestos A errores Ahora Pensar Como lo dije En el partido De vuelta En El Salvador Con mucha cabeza fría Y sabedores De que tenemos Que remontar Ese marcador Gracias Diego Bueno Un gusto Diego Coca Integrante del Águila Don Anthony Porras De fiesta con Pro Porque en Pro Sabemos cómo hacerlo Portero del Águila Benji Villalobos Aquí en Colombia Y pasar Creo que Tenemos que ser Más contundentes arriba Y mantener El cerro atrás Que va a ser importante Y bueno La llave aún está abierta Tenemos pocos días Para poder recuperar Y creo que Preparar el partido Y ser más ofensivos En el caso En general De esta prisa Y lo que mostró Hoy ante ustedes En este partido Sí Esa prisa muy rápido Tiene muchos goles De buen pie Mucha movilidad Creo que Eso lo habíamos estudiado Nosotros Pero capaz No nos habíamos enfrentado Un equipo que Te mueve Realmente la pelota Y creo que En eso tal vez No hubo un mal En el primer tiempo Pero ya en el segundo Como te digo Nos sentamos muy bien Iniciamos a hacerle daño Pero al final No nos alcanzó Pero Nos deja con un marcador Que al final Nos deja posibilidades ¿Y cuánto podría cambiar La serie jugando En el Cuscatlán La próxima semana? Sí Nosotros tenemos que ser Más ofensivos allá Igual Ellos En su cancha Tenían que sacar provecho Así lo hicieron Hoy toca a nosotros Revertir esto en casa Aún Como te digo La llave está abierta Y nosotros Tenemos que creer Tenemos que creer Que tenemos potencial Y ver en lo que fallamos ahora Y intentar corregir Lo que queda de la semana Y poder Y hacerle daño Eso pues Bueno Gracias al portero Del equipo del Águila Que fue el último jugador Que también aquí daba Declaraciones Señor Montenegro Y señor Leo Cordero Creo que podemos Tener el comentario A nombre de Café Rey La bebida de los ticos Antes de que lleguen Los técnicos Para escucharlos aquí A través de Los micrófonos históricos De Colombia José Alberto Montenegro En Colombia De Fiesta con Pro Porque en Pro Sabemos cómo hacerlo Gracias Anthony Luis Leo hay algunas situaciones Que hay que separar Una es Ahora lo mencionábamos Después de la derrota 4 a 0 El Zapriza En el Evo Rodríguez Aguilar Por campeonato nacional Zapriza entra en una seguidilla De resultados solventes Y de juego convincente Porque si hoy hablamos Del juego del Zapriza En volumen de juego O sea ese apartado Quitando quizá Otros aspectos de juego Pero metiendo El elemento De profundidad De vistosidad Hoy Zapriza convence Zapriza convence Pero si usted va Y ve el marcador Se da cuenta Que no hay una relación Directa Entre lo que vio en cancha Y la forma En la que ganó Zapriza Zapriza gana 2 a 0 Y deja Deja corto Un marcador Que pudo ser mucho más amplio Que incluso Pudieron ser 4 o 5 En la primera parte Y que en la segunda Zapriza pudo martillar Mucho más Hoy Zapriza Deja vivo a un rival Al que a todas luces En el terreno de juego Superó con amplitud Mostró de nuevo El Zapriza Un juego que viene Que viene siendo Vistoso Armónico Interesante De mucha diagonal De mucha movilidad De mucho balón A profundidad Pero que Para los intereses De Zapriza No lo hace Plasmable En el marcador De este partido Frente al Águila de San Miguel Yo decía en el comentario El medio tiempo Que Zapriza No tiene dudas Del medio hacia adelante Tal vez Hay una Que es Mejor definición Porque no solamente Le pasa hoy con el Águila Sino en otros partidos Anteriores Donde Zapriza Pudo haber capitalizado Más anotaciones Yo creo que lo de Manfred Ugalde Al cual le apuestan Para que sea el 9 Hoy tuvo oportunidades Tuvo posibilidades Tiene que Medir bien Algunos aspectos A la hora De definir Tal vez A ver Creo que En el último movimiento Y sobre todo A la hora De ser contundente Ya cuando usted Enfrenta al portero Tener una muy buena Definición Pero si creo Que hoy Específicamente En este partido Y no solamente Eumán Fredugalde Sino el mismo Venegas Otro Que me parece Hoy tuvo muchas Pero le faltó Esa rosca Que decíamos Esa Esa mejor colocación O por qué no Apoyarse con un compañero Fue Alial Alial Tuvo muchas diagonales Quiso colocarla Al palo largo Pero le faltó Esa comba necesaria Precisamente Para encontrar La anotación Por eso El marcador Se queda corto Y deja vivo Un equipo Que posiblemente Ya va a ser muy difícil Va a ser muy complicado Y repito Y sigo insistiendo En que Al Zapriza Cuando lo atacan Hay momentos Donde no se ve bien La zona defensiva Creo que con miles Puede mejorar mucho Por la experiencia Pero es un apartado Que creo Tiene que trabajar mucho Walter Centeno Porque va a venir también Este partido de vuelta Pero si Zapriza Nos da muy buenas sensaciones En el medio Del medio hacia adelante Y en especial Creo Que con ya la incorporación De Mariano Torres Que creo que indiscutiblemente Va a ser titular Pues va a tener mayores alternativas Aquí el tema pasaría Quien va a ser el sacrificado Precisamente cuando Torres regrese Pero si Zapriza Deja esas sensaciones positivas A nivel ofensivo Aunque Aunque Tienese Ese detallito De que si tiene Tantas oportunidades Hoy por lo menos En este partido José Alberto Se queda muy corto Este 2 por 0 Si totalmente Por ahí pasa Me parece que la situación Para el equipo El Deportivo Zapriza Después de esta victoria Frente al cuadro Del Águila Aparte baja con ustedes Luis Antón Y nosotros Aparte baja Del estadio Ricardo Zapriza Y con un país en sintonía Aquí estamos listos Entonces José y Leo Esperando que llegue El técnico De este equipo Primero va a llegar El técnico visitante En este caso El entrenador Entonces Del equipo del Águila Y posteriormente Walter Era el paté centeno Don Luis Echavarría En donde por cierto Hay que darle seguimiento También Bueno El jugador del equipo Visitante Que salió lesionado Y que Evidentemente Dicen los Los mismos personeros Del equipo Del Águila Que si hay varios También resentidos Muscularmente Así que Vamos a ver Que pasa Aquí viene el doctor Del Zapriza Voy a ver si saludo Aquí a don Esteban Campos Para ver como se encuentran Algunos jugadores Del Zapriza Doctor Muy rápido Buenas noches En términos generales Como están los jugadores Hay alguno Con alguna lesión O algo por el estilo No, no Gracias a Dios Todo es muy bien Un partido De bastante fricción Mucho contacto Pero afortunadamente No tenemos ninguna baja Hay algunos jugadores Tal vez Con algunos golpes Pero normales de partido Si, golpes normales De partido Fricciones normales Del juego Pero gracias a Dios Ninguno lesionado Aprovechándolo Como ha seguido Mariano Torres Bien Seguimos evolucionando Habíamos hablado De un tiempo mínimo De dos semanas Nosotros estamos pendientes De una resonancia magnética Para hacer un análisis De cómo estamos Cuánto nos faltaría Con él Sintomatológicamente Se ha sentido mejor Sin embargo Todavía no podemos hablar De una resolución Completa De la lesión Todavía no tiene El alta medicina No, todavía no Listo Romero Gracias Ahí está el doctor El Zapriza Señor Echavarría Gracias Antonio Aquí está el técnico Carlos Romero Del equipo del Águila Y de inmediato Vamos a escuchar Sus declaraciones En conferencias de prensa También está El jugador Marlon Trejo Y arrancamos Comayeros Bienvenidos A la conferencia De prensa Con el director técnico Don Carlos Romero Y el jugador Marlon Trejo Iniciamos Por favor Levanta la mano Iniciamos Con Colombia Buenas noches Don Carlos Luis Echavarría Radio Colombia A pesar del partido Como se presentó ¿Verdad? Se presentó Algunas oportunidades Y demás ¿Y qué calificativo O interpretación Le da el resultado De dos goles por cero Tomando en cuenta El juego de vuelta Que tiene el equipo Del Águila Ya contra el Cuero Moral Gracias Bueno, la verdad que Difícil Difícil Sabíamos que el partido Iba a ser así Pero la verdad que Mis jugadores han sido Muy valientes esta noche Para enfrentar este juego Soportamos Toda presión De esa prisa Más allá del resultado Que me parece un resultado Un tanto injusto Pero bueno Al final Cometimos Dos desatenciones Atrás Y producto de eso Pues Se generan Las dos anotaciones No sé Porque estoy muy lejos De mi área técnica Cómo pasa La jugada del penal Porque en un principio El central No había pitado el penal En contra de nosotros Todos creímos Que podía haber pitado Un fuera de lugar Y pues nos damos cuenta Que el cuarto Le da la orden Para que él vaya Y Tome la decisión De pitar un penal Desconocemos todavía Cuál fue el motivo No sé Habría que ver A través del video Si realmente existe El penal o no Pero indistintamente De eso Yo le doy un aplauso A mi equipo A mis jugadores Porque fueron muy valientes Pelearon hasta lo último Y nunca bajaron los brazos Y eso es lo que más valor Don Carlos Buenas noches Carlos Chichilla Para Teletica Radio Conversábamos antes Y quisiera preguntarle ¿Fue algo lejos De la realidad Lo que usted esperaba El partido al final Y qué fue lo más complicado Porque incluso vimos Que hizo varias modificaciones En la defensa Por la presión del Zapriza No Creo que Lo que tú apuntas Aciertas mucho No era nada Alejado de la De la realidad Ni nada alejado De lo que yo Pensé del juego Lo analicé Lo estudié Pero Quizás Zapriza O quizás El fútbol Tico No sé Porque no No sé si todos Jugaran aquí Como juega el Zapriza Pero es un equipo Que tiene muy buenas Transiciones En la parte ofensiva Muchas rotaciones Muchas coberturas Tiene Un juego rápido Tiene jugadores Desequilibrantes Por banda Por los interiores Y me esperaba eso Me esperaba eso De Zapriza Si usted ve Zapriza nos ha ganado Por individualidades Lógicamente Randall Venegas Bolaños Barrantes Son jugadores Que le dan Mucho Mucho equilibrio Ofensivo Al equipo Y Me esperaba eso Un fútbol rápido De parte de Zapriza Quizás la diferencia Entre ustedes Y nosotros Es que Bueno El equipo de Zapriza Un equipo Que piensa rápido Y un equipo Que piensa rápido No solo En este nivel Seguramente Que Que termina ganando Buenas noches Don Carlos Deporte monumental De la valentía De su equipo No se duda Eso no está en juego Hoy Pero Si las situaciones De gol ¿Por qué dice usted Que no está en juego La valentía de mi equipo? Porque no se duda De eso De lo que hizo El equipo Como usted lo señala Pero De lo que si se duda Es del comportamiento Defensivo De su cuadro Porque el Zapriza Según los números Que manejamos Tuvo Más de 15 ocasiones Para haber anotado Hubo mucho error Defensivo Por parte de su equipo ¿Usted acepta eso O lo va a maquillar? No, no, no Primero que nada No estamos maquillando nada Le aclaro eso Porque no vamos a quitar Virtudes de Zapriza Yo no le he quitado Virtudes Y en eso quiero ser muy claro Pero si avalo El esfuerzo Y la entrega De mi equipo De mis jugadores Eso yo no lo puedo descartar Y eso no estoy maquillando nada Cuando usted dice Que Zapriza Tuvo 15 oportunidades ¿Por qué no las hizo? ¿Por qué no las hizo? En eso fue lo que falló Zapriza No, por eso Entonces Estamos hablando Si hace la mitad Se va con 7 Y usted Pero si Si hubiese metido 15 A lo mejor La historia Pero no los hizo Las mismas ocasiones Para anotar Pero no es que Mi equipo Defensivamente Uy ¿Cuál era? ¿Dónde está? Lo haría, lo haría, lo haría, lo haría, lo haría L Ungo Hie Y ya Elghadlan ahora Lo haría Encuentro A nivel de rivales de Centroamérica en esta liga con CACAF ¿Cuánto le puede pesar esa cancha al Zapriza? Gracias Se lo resumo en una sencilla palabra, mucho ¿Por qué? Ustedes saben el escenario en el que nosotros tenemos Y saben lo que pesa jugar en el Estadio Cuscatlán Nosotros sabemos que Zapriza es un equipo muy fuerte del medio hacia arriba Y ustedes están conscientes de eso como ticos Pero también podemos encontrar alguna debilidad Y es la que nosotros podemos aprovechar Pero sí, el Cuscatlán, mucho Sí, creo que nosotros tenemos que hacernos prevalecer en el Cuscat Sabemos de que totalmente no somos locales ahí Porque no jugamos en ese estadio Pero sabemos de que el estadio pesa mucho para los equipos que van de afuera Y esperamos pues darle la vuelta a ese resultado Buenas noches Buenas noches profesor Aldo Navarro para Fútbol de Costa Rica Me gustaría saber su criterio sobre tal vez las diferencias que existen en cuanto a dinámica del fútbol salvadoreño Y usted mencionaba el fútbol costavicense Porque mencionó que tal vez Zapriza piensa un poco rápido durante su accionar Entonces quería saber qué diferencias ven esas dinámicas entre el fútbol salvadoreño y el fútbol costavicense Sí, en efecto hay mucha diferencia En esa dinámica que tú apuntas hay mucha diferencia Eso no es ningún secreto Entonces la experiencia que nos dejan nosotros es eso Trabajar un poco más con nuestros jugadores No solo en Águila sino en el fútbol nacional Y sí, la diferencia existe Eso no es ningún secreto para nadie Buenas noches don Carlos Solo para tener conocimiento ¿Cuántos partidos al año, al campeonato que juegan ustedes allá en El Salvador Juegan en el Cuscatlán? Ya que no es la casa de ustedes Y bueno, hace un rato decía que va a pesar mucho Sin embargo, al no ser la casa pareciera que es una cancha alterna para los dos, ¿no? No, lo que pasa es que sí, lo que decía acá Marlon No es nuestra cancha Pero pues nuestros jugadores la conocen muy bien Todos sabemos el entorno Todos sabemos lo que significa jugar en el Estadio Cuscatlán Y eso pues nosotros en alguna medida lo manejamos Como ustedes pueden manejar acá el Ricardo Zapriza Como pueden manejar el Estadio Nacional Entonces nosotros también manejamos el Cuscatlán Y hemos hecho buenos partidos Frente a Alianza, que Alianza juega de local o juega faz La temporada anterior nosotros quizás tuvimos alrededor de unos 6, 7 juegos en el Cuscatlán Y lo seguimos teniendo Entonces no es algo que para nosotros sea tan extraño No, al contrario Cancha es como la que tiene esa prisa Y como en el Monumental Cuscatlán a nosotros nos viene bien Muchas gracias Con el técnico Carlos Romero Y el jugador Gonzalo Trejo del equipo del Águila Muy claro, a pesar de la derrota Sí manifiesta de que no salen cómodos Pero que sí el resultado le favorece mucho para revertirlo allá en el Estadio Cuscatlán 2 por 0 es manejable A pesar de las circunstancias del partido Y lo que decíamos en los comentarios con Leonardo y José Alberto Y prácticamente le salió barato Dijo Gonzalo Trejo El resultado hoy ante el Zapriza Sí, y advierte de una vez, ¿verdad? Lo de la cancha o lo de jugar en el Cuscatlán, ¿verdad? De que va a ser otra cosa Que pesa Que ellos conocen el estadio, el entorno Y que va a ser muy diferente Y no lo dijo solo el entrenador También varios futbolistas con los que conversamos Posterior al partido Si es que los hinchas meten mucho Están muy cerca de la malla de la cancha No hay pista atlética Y todo el mundo sabe que en Centroamérica Específicamente en El Salvador El aficionado es muy agresivo en cuanto al apoyo Y en otras cosas también de los equipos visitantes Pero bueno, hay que esperar Hay que suceder allá en el Cuscatlán El sabor de boca que deja Era lo que decían José Alberto y Leo En el comentario en nombre de Café Rey La vida de los chicos Que Zapriza pudo definir la serie Matarla, como se dice popularmente Por lo menos un 4 a 0 Que lo tuvo Pero no lo aprovechó Y ahora la moneda sigue en el aire Ahora veníamos bajando Y hablamos de eso 4 a 0 Puedo haber sido 5 6 Cuántas tuvo de al Cruzadas Y bueno, así podemos seguir denumerando Pero el fútbol no es del casi casi O de las posibilidades Son de los goles anotados De acuerdo Aquí estamos listos Porque yo creo que ya van a traer a Centeno Vamos a ver si ahí viene Walter Así que vamos a estar aquí Vamos a entrar a la sala de conferencias Porque aquí llega el técnico del Zapriza Don Walter Centeno Corea Para dar declaraciones Posterior a este partido Así que aquí de donde ya se acerca Patricio Altamirano El jefe de comunicación morado Y aquí viene Paté Llegó Walter Centeno A la sala de conferencia Y la vamos a escuchar aquí a través De los micrófonos históricos de Colombia Con un país en sintonía Nuevamente Iniciamos la conferencia de prensa Con el director técnico Don Walter Centeno Por favor, levanta la mano Y estamos con Teletica Radio Saludos, Walter Buenas noches Saludos, Eduardo Castillo Para Teletica Radio ¿Se queda corto? ¿Sapriza hoy? ¿Con su accionar? ¿Con lo que hizo dentro de la cancha? ¿Y con la ventaja de dos goles? ¿Siente que se queda corto? ¿Qué puedo hacer más? Lo primero que todo Buenas noches Que sí, queríamos más Para nadie Es un secreto Que Que tuvimos mucho Pero Producimos pocos goles Entonces eso es Es Duele, ¿verdad? Duele Porque fueron situaciones Que usted Por lo general Todo el mundo las canta Pero no No entraron Entonces No se puede contar Con algo que Que no se hizo Pero En fin Contento Con la labor De los compañeros Perdón De los jugadores Del esfuerzo De las indicaciones Y no, no Ahora pensar en lo que viene Walter Buenas noches Anthony Porras En vivo a través de Radio Columbia ¿Por qué pasa esto De tantas jugadas ¿Verdad? Tantas ocasiones que tuvieron Y al final solo pudieron hacer dos Y le quería preguntar Si le cambian los planes Sabiendo de que el domingo Tienen que ir a Limón De que hoy en ocho Hay que ir a Intentar definir la serie De pasar ¿Le cambia el planeamiento? Bueno, creo que Con respecto a la primera pregunta Creo que Contento ¿Verdad? Porque Porque Estamos rematando a Marco Estamos Llegando Tal vez Nos está faltando un poco Ahí de De puntería Pero yo creo que Ellos van a irlo tomando Conforme Conforme Hayan avanzado los partidos Tal vez hoy Hoy no entraron Pero en el próximo Puede ser que Rematemos menos Y hagamos más goles Y con respecto a lo otro No, no No cambian los planes Para nosotros Siempre es fundamental Ganar Estamos jugando Cada Tres, cuatro días Entonces Nosotros estamos Peleando dos torneos Y en los cuales Se nos obliga A ganar siempre Buenas Walter Andrea Aguilar De Monocistal Estamos en vivo Precisamente con ese Con ese tema Que usted menciona ¿Piensa en En dosificar Al plantel Para viajar a Limón Para ese partido Allá en las condiciones En el Juan Juan También pensando En el En el de vuelta En el Cuscatlán Estamos pensando En la punta Creo que es importante Pensar en la punta Para nadie Es un secreto Que este equipo Tiene tres No sé Perdón si me equivoco Tiene varios partidos De que no van a Limón Entonces es una cancha Entonces es una cancha Que no se nos Aplica bien Pero Vamos Y somos conscientes De que el domingo Tenemos que ganar Porque estamos Peleando la punta Y en la cual Vamos a ser exigentes Con todos O sea Ya estamos En el torneo También Todavía la otra serie No está definida Entonces no puedo Confiarme En ninguna manera Buenas noches Walter Daniel Jiménez Del periódico La Nación ¿Qué parámetros Han pesado Para que Jalon Haden Se mantenga Ya durante Varias fechas Como el defensor central De esa prisa Y qué pasará Ahora que Puedo utilizar También a Roy Miller En esa zona Gracias Bueno Yo creo que Haden Lo está haciendo Muy bien Yo creo que El parámetro Es ese No puede decir La regularidad Que tiene Y por ahí El que está Esperando Que espere Walter Buenas noches Miguel Calderón De Teletica Canal 7 Walter Complementando Con el tema De Limón Bueno Desde 2016 Es que no gana Zapriza En el Juan Govan Son 6 partidos Consecutivos 4 derrotas 2 empates ¿Por qué cree Que le ha costado Tanto a Zapriza Y no solo con usted Con David Con Carlos Watson ¿Por qué cree Que a Zapriza Le cuesta tanto La cancha Del Juan Govan Desde el año 2016 Yo solo tengo Un partido El partido Del año pasado Creo Si no me equivoco Jugó El equipo Alternativo Es una cancha Difícil En la cual Zapriza En los últimos años No se ha podido Comodar Pero Tenemos que hacerlo Este domingo Nosotros también Teníamos 3 años De no ganar En Alajuela Ya lo lograron Entonces Este equipo Está acostumbrado A A los grandes Objetivos ¿Verdad? Y ahora Tenemos un objetivo Que es Sumar de 3 En Limón Buenas noches Walter Aldo Navarro Para Fútbol de Costa Rica Walter Usted como Jugador Conoció La cancha Del estadio Cuscatlán ¿Qué previsiones Se deben tomar Yendo a un estadio Como este Y a nivel de Ustedes Hoy no conceden gol Pueden ir a anotar Gol de visita Allá al Salvador Esa ventaja ¿Cómo la analiza? Sabiendo que Podría eventualmente Liquidar la serie Desde temprano Yo le digo Que va a ser un partido Difícil ¿Verdad? Porque Es una Una cosa Es que Que los salvadoreños Dentro de su casa Son fuertes Son jugadores Que le meten Más agresividad Entonces Tenemos que tener Mucho cuidado Y nosotros Buscar un gol Buscar un gol Que nos Que nos dé tranquilidad ¿Verdad? Para bajarle La emoción A ellos Y posiblemente Ir manejando El partido Pero si vamos A ir a A tratar De liquear La serie Sabiendo que No hace nada fácil ¿Tiene una otra pregunta? Listo Finalizamos Gracias Bueno Ahí termina La conferencia De prensa De Walter El patrocenteno El técnico Del Zapriza Que daba declaraciones Aquí en En Colombia Don Luis Echavarría Ahí creo que Ya tiene algunos Reservantes Perfecto Ricardo Blanco Que vamos a escucharlo Compartimos un rato Con don Carlos Romero Aquí escuchamos Ricardo Blanco Vamos con la consigna De sacar los tres puntos Ricardo ¿Por qué les costó Tanto hoy? O siente más bien Se quedaron cortos Con la cantidad De acciones Que generaron No le entiendo La pregunta Quedan los cortos ¿En qué? ¿En que no hicimos Más goles? Ah, en el marcador Sí, porque Ocasionamos muchas opciones A gol El Águila Se metió atrás El fútbol De derecha Pelotazo Y ocasionó Muchos goles Pero Nos costó Concretar goles Y hay que Solo dos anotaciones Pero vamos con un marcador Positivo Que tenemos que ir A trabajar allá Ricardo Dice El técnico Que allá Va a ser diferente ¿Qué tan diferente Puede ser? ¿Cómo lo palpa? A pesar de esa ventaja Dos a cero No sé a qué se refieren Con eso La verdad sabemos Que el fútbol De ellos es muy físico Todos lo hicieron físico Y la cancha Se le prestó Para hacer el fútbol De ellos físico Mucho contacto Pero Vamos a ir a hacer lo mismo A jugar fútbol Sabemos que Tenemos que ir a anotar allá Para seportar la serie ¿Pero está claro Ricardo Que hoy pudieron haber resuelto La eliminatoria? Sí, está claro Pero No fue porque no quisimos Fue porque el marco Y así es el fútbol Gracias a Ricardo Blanco En otro sector Don Anthony Porras Aquí en Colombia Y como un país en sintonía Este Jeylon Haden Aquí en Colombia Haden Lo que pasó pasó Ya no podemos hacer nada Ahora tenemos que revertir Lo que Lo que Lo que hicimos mal En el segundo tiempo Jeylon Se ha ganado un campo Ya regular En el Zapriza Ahora viene Roy Miller También un jugador de experiencia ¿Cómo analiza esa competencia Esa regularidad que ha tenido? Bueno la competencia Como sea Va a ser sano A él estuvo aquí antes Nos fueron a todos bien Cuando él estuvo Yo no estaba Pero sí Sí están en alto rendimiento Entonces por ahí Nos relacionamos un poco Pero La competencia es sana Sana Ahora seguir A seguir entrenando fuerte Para que el profe Me siga dando la oportunidad Y afrontarlo de la mejor manera Jeylon ¿Cuánto cambia por ejemplo Este 2 a 0 En el cronograma En el planeamiento Que tenían De esta semana Y De ir a Limón Con el equipo titular O el equipo alternativo No sé ¿Qué les ha dicho Walter? Bueno Para mí no cambia nada De verdad Porque el profe No ha hablado nada de eso Pienso que si el Marcor hubiese sido Mejor Nos da más confianza Nos genera más confianza Para los compañeros Que Por los que vamos a ir A afrontar el partido A Limón Ir con más confianza Pero no Ya no se puede hacer nada Ahora lo que el profe decía Tiene que hacer Lo que él diga De la mejor manera Jeylon ¿Qué opinas del partido Del domingo? En medio de todo El contexto Que vive Limón Y demás ¿Cómo lo ve? Bueno Yo pienso en lo de nosotros Lo que está pasando allá Es difícil Difícil Pero es problema de ellos Nosotros tenemos que pensar En nosotros Pienso que ellos van a ir Con la motivación al tope Ya que la taquilla Va a ser para ellos Y van a ir súper motivados Pero nosotros somos a prisa Tenemos que ir a ganar A cualquier cancha Y tomando en cuenta Que tenemos bastante tiempo En no ganar allá Entonces nosotros vamos a ir Más motivados Para poder sacar el partido Por eso mismo ¿Qué les cuesta tanto Ganar el Limón? No sabría decirlo No sabría decirlo Pienso que el equipo allá Se motiva bastante Y juega muy bien Que darle los méritos a ellos Y nosotros no hemos puesto Parte de nosotros Pero tenemos que ir A afrontarlo de la mejor manera Y si Dios quiere Vamos a ir a sacar Los tres puntos allá Ahora decía Walter Centeno Que tenían tres años De no ganar en Alajuela Y que este equipo Está hecho para romper marcas ¿Verdad? No sé si también Se motivan con eso Para el domingo Demasiado Demasiado Eso es algo reciente Y un ejemplo Que vamos a seguir Ya lo hicimos una vez Y lo podemos hacer Dos, tres, cuatro, cinco veces Entonces vamos a ir A ganar el partido Usted debuta con Carlos Watson Pero creo que no ha tenido Tanta regularidad Como hasta ahora ¿A qué cree que se debe eso? No sabría decirle No sabría decirle Lo único que sí Es que el profesor Me dio la confianza Y tengo que afrontarlo De la mejor manera Y cumplirle a él Mucho habló Pate De que en Costa Rica No había tanto jugador Para jugar en la posición Cuando utilizaba Michael Barrantes Al final la solución La tenía en usted La tenía en casa ¿Verdad? Porque incluso Trajo Agüero Pero el titular Hoy es de usted Al parecer Al parecer Bueno El profesor me ha dado La confianza Y me sigue poniendo Porque hay algo Que es en mí ¿Verdad? Pero yo no me puedo Mantener ahí Tengo que seguir Demotrando a él Cada partido Que puedo seguir Haciendo de la mejor manera Pero siempre fuiste volante ¿Verdad? Más un cinco ¿Te sentís cómodo? ¿O central? Por ejemplo El jugador se siente Más cómodo En la posición habitual De él ¿Verdad? Por donde el profe Me ponga Hay que jugar Hay que cumplir Y pienso que un jugador Que pueda jugar Más de una posición Siempre va a ser útil Bueno Ahí lo teníamos A Jalon Haden Aquí tenemos a Aarón Perfecto Aarón Cruz Que hoy fue titular Y bueno Fue un buen partido Aarón Buenas noches Buenas noches Y bueno Contento Contento con Con el gane Contento con el desempeño Del equipo Y bueno La serie está abierta Entonces aquí La celular bien allá ¿Cómo se va sintiendo? O sea No hay rotación Pero si le dan minutos También a ustedes En la portería Sí, bien, bien, bien Siempre que te dan minutos Hay que aprovecharlos Y pienso que hoy Era importante hacerlo bien Y bueno Estar preparado Para cuando se Se tome en cuenta Hacerlo bien ¿Qué piensa de esa Posibilidad de darle Minutos a todos? Bien Este Bueno A mí me compete Trabajar fuerte Semana a semana Día a día Para que el profesor Vea Que uno quiere Ser titular Y bueno Ya queda en él La decisión ¿Cómo puede visualizar El juego de vuelta En el Cuscatlán? Un estadio difícil ¿No? Y a Odorado Que usted tiene la confianza Al menos en el torneo Con Kaká Pues imagino que Le podría tocar ¿Cómo lo visualizaba? Es un partido difícil Es un equipo bueno Pero igual Nosotros tenemos La idea de nosotros La cual En toda cancha Vamos a ir con Con nuestra idea Entonces hay que Hay que ir a proponer Hay que ir a A jugar bien Y sacar los tres puntos ¿Cómo se visualiza el partido? ¿O cómo lo interpreta? Hubo muchas acciones Para gol No se hicieron Pues parte del fútbol Los albarraños Dicen que Mabil le salió ¿Cómo? Y allá Tienen la oportunidad De revertir la serie Con esas dos anotaciones En contra ¿Cómo lo analizan ustedes? Positivo Porque estamos quedando Muchas opciones Está claro que hay que Concretar más opciones Pero bueno Es parte de Vamos para allá Es un partido difícil El cual Está equilibrado A trabajar No nos vamos a echar atrás Vamos a ir a proponer A hacer lo que vamos a hacer A todas las canchas Nosotros Así que Va a ser un bonito partido Gracias Arón Arón Cruz Don Antonio Porras De fiesta Con Pro Por quien Pro Sabemos cómo hacerlo Es Angulo El 10 Del Zapriza Aquí en Colombia Por ahí Hicimos lo que quería el profesor Más allá De la definición Que no Que hoy no anotamos Más golpes Golpearon mucho hoy Los rivales Sí Sí, sí Creo que ahí Hubieron varios compañeros Que salieron Con golpes Y creo que Un equipo que Golpea mucho Y a seguir jugando Marvin sale Aceptando Como le corresponde A un futbolista Sí Es difícil Porque no quiere seguir jugando Pero ahí Lo único que queda Es salir Y esperar otra oportunidad Y creo que Toda mi carrera Ha sido así No soy de ir a Hacerle berinchas A ningún entrenador A ningún lado Y lo que yo quiero Es seguir jugando ¿Qué gracia de este equipo Del Águila De El Salvador? No sé si Lo esperaban tan defensivo Hoy aquí en Tibás Sí Creo que esperamos Un equipo del Águila Que nos aguantara Que no se fuera goleado De aquí Y al final Pudimos hacer dos goles Que pudieron hacer más Y ahora Que nos queda ir a A ir a El Salvador Por la presidencia ¿Siente que dejaron La serie viva Cuando hoy Podría haber quedado Quizás liquidado? Sí, claro Creo que hoy Hoy pudimos haber Liquidado la serie Pero El fútbol es así A veces No sea lo que uno quiere O como se ve el partido Desde afuera Y creo que dejamos La serie ahí Ahora hay que ir a El Salvador A buscar Un gol Para poder manejar mejor El partido Físicamente ¿Cómo siente el grupo Para ir a jugar Los mismos jugadores Hoy El domingo Y después el miércoles ¿Cómo se siente En Calvíces? No, creo que el equipo Alcamedirno está Consciente De lo que nos estamos jugando De que va a haber Un traje de partidos Que lo estamos viendo ahorita Y que cualquiera Tiene que estar preparado Porque el domingo Le puede tocar A los mismos once O a diferentes Así que Este Equipo de esa presa Tiene que ir a A ganar a cualquier lado Porque no viene Limón Vamos a ver No han entrenado En todas las semanas Es la ocasión perfecta Para Sin que se malinterprete Ahora por lo que Están viviendo ellos Pero Ese escenario Para que esa presa Por fin No pueda ya Ganar Eso no quiere decir Que vayamos a A ganar Porque ellos no están Entrenando Creo que Igual Es esa presa El que va a ir allá No es cualquier otro equipo Cuando esa presa Va a otro lado El equipo rival Se motiva Y creo que Que eso es lo que Que se vive allá Y creo que Ojalá hacer un buen partido Ganar Y traernos los tres puntos Para después Estar en En este partido Malvin Te decía Walter Centeno Que Zapisa tenía tres años De no ganar en Anajuela Y lo hizo En este torneo Que este equipo Está hecho Precisamente para eso Para romper marcas Largas Por ejemplo Tres años también De no ganar en Limón Sí Sí Creo que Allá En la liga Teníamos tiempo De no ganar Ganamos Ahora Nos toca Limón Y tenemos tiempo También de no ganar Y creo que La oportunidad Para más allá De quitar Esa racha Sino de traernos Tres puntos Y ir pensando En el primer lugar Bueno Gracias A Marvin Angulo Borbón Ahí lo teníamos Al 10 De esa prisa Que también Daba declaraciones Aquí en En los micrófonos De Colombia Y dice Aarón Que también Es una muy buena Posibilidad Hoy Tener La El chance También de actuar Esa No rotación Pero sí posibilidad Que sean los porteros Que eso es bueno Para mantener La portería En movimiento Mira que aquí Está el mundialista Leo Cordero Y está también Aquí José Alberto Montenegro Creo que compañero Está muy claro El sentir Leo es Que se podía Haber liquidado La serie Y dejaron vivo Al rival Y que ahora Aunque Walter Cuando yo le lanzo La pregunta Walter dice Que no le altera El planteamiento O sus planes Pero Es muy diferente Si hoy hubiera ganado 4 a 0 5 a 0 Planear Si llevaba Digámoslo así El equipo estelar O el equipo titular A Limón Rotar en El Salvador Ahora no Ahora Tendrá que llevar La titular a Limón Porque él dice Que quiere la punta Del torneo Pero también Tiene que llevar La titular a El Salvador Sí Fue claro ¿Verdad? Sí Eso limita Al Zapriza Ahí estamos Negativo Ahora sí Yo creo que es contundente Me parece que Se daba la variable Ahora Walter deja claro Que él a Limón Quiere ir a ganar Y va a llevar El equipo de peso Que esa es una ¿Verdad? Entonces Zapriza Iba a llevar a Limón El equipo de peso Lo que pudo Quizás a Prisa Es rotar Sí Evidentemente Algunas posiciones Sí 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 Yo creo que sí O sea Puedo rotar Algunas posiciones Básicas Y acabar ¿Verdad? Al final Aquí viene Bolaños Vamos a ver nada más Si me acomodo por aquí Para escuchar a Cristian Que es uno de los Referentes Del Zapriza Y que lo vi que aquí Aquí venía Bolaños Así que Vamos a colocarnos Por ese sector Para Tener a A Cristian Bolaños Aquí a través de De Colombia Aquí vamos a tener Al Al camiseta Número 2 Del Zapriza A Cristian Bolaños Navarro Aquí en En la Mundialista Así que ¿Qué vamos a tener? Es uno de los De los referentes Del Zapriza Para tenerlo aquí A través de De Colombia Así que Cristian Te saludo aquí En Colombia Buenas noches Bueno Al final ¿Cuál es el sabor de boca Que da de la serie? Porque Uno siente que hoy Casi que podrían Haberla liquidado Pero bueno Sigue con vida También el rival No sé cómo lo interpreta No, buenas noches Este Pues no Teníamos que sacar ventaja Ganar el partido Y importante fue Mantener el Marco en cero Sabemos de que En esto De De Lía y vuelta Hay que tener Mucho cuidado Por más que haga 4 o 5 goles No No se puede faltar El respeto Al equipo rival Y hay que Hay que ir a presentarse Y Con la mayor Sería del caso Ya no hemos clasificado A la siguiente ronda Y vamos a ir a El Salvador A hacer un partido Pues muy serio Para poder avanzar A la siguiente ronda ¿Qué le pareció al rival? Algunos de los compañeros Decían mucho juego físico También hoy No sé cómo Lo interpretó A ese equipo del Águila Pues no Es lo normal Del fútbol Creo que hay que rescatar Que El equipo No perdió La filosofía A pesar de que La cancha estaba Bastante maltratada Por toda la lluvia De estos días Así que Que son cosas Del fútbol Hay que dejarlo de lado Y Nos vamos contentos Con el gano Y ahora La serie se cierra En el Cuscatlán Sabio que también Es históricamente difícil Para todo el fútbol Costarricense Sí, sí Cualquier Este Cualquier Partido En El Salvador Va a ser Este Complicado Pero el ambiente Que se vive allá La gente es muy apasionada Ellos Pues le dan Ese Esa Esa inyección O ese plus A los jugadores Y sabemos de que Van a entrar con todo Buscar esa notación Y nosotros Pues hacer un juego inteligente E intentar Este Liquear la serie Con un gol Y ahora Bueno A cambiar el chip Pensar también Fútbol nacional Les toca ir a un estadio difícil Que es el Juan Govan Pues sí El campeonato está Prácticamente que Ya dos, tres días Fueron un partido Y es agotador La verdad que Es cansado Hay que hacerle frente Por dicha que Hemos sacado la tarea Hasta el momento Así que Como usted lo dice Cambiar el chip rápido Recuperarse Y pensar en lo que sigue ¿Por qué cuesta tanto Limón, Christian? ¿O ha costado tanto Para ser a Christian? No sé Hay muchos Muchos factores Pero bueno Ojalá que esta no Sea la Sea la ocasión Que se pueda sacar Un resultado positivo ¿Cuál podría ser Una solución En medio de que Ya sabemos que El calendario está Y no se puede cambiar Se va a jugar cada tres días ¿Qué podrían hacer Los equipos? En este caso Es la prisa No sé Imagínate Yo ahorita voy Para la casa A descansar Porque sé que En dos días Va a haber un partido Hay personas Hay personas que tienen Mucho tiempo Para poder analizar esto En otros países Con la anterioridad Pues van planeando Los torneos Para ayudar a la selección Que es lo más importante También Y no pegar el calendario Y también para Saturar a los jugadores Al final Somos humanos Y no somos máquinas Así que También con eso Yo creo que hay que Ponerse un poquito La mano en el corazón Más que todo Para que no se pierda El espectáculo Y la gente salga contenta Volter ha dicho algo De variar el equipo Recuerdo que la vez pasada Que estaban en Conca Champions No habían viajado algunos No habían ido algunos a Limón Otros fueron a México ¿Pasaría algo similar ahora? No lo sé No lo ha comentado Pero Aquí Pues este Todos los compañeros Están listos Y si Y si él va Tomar una decisión de estas Rotar Y darle descanso A algunos jugadores Pues Los demás están preparados Para poder hacerlo igual Te quiero preguntar Por el partido de vuelta En el Cuscatlán Se habla mucho Es una plaza difícil Se ha jugado muchas ocasiones ahí ¿Qué es lo más complicado Lo más difícil de jugar en este estado? Pues no Estaba comentando que Que la afición salvadoreña Pues les da ese plus A los jugadores Y prácticamente ellos Pues agarran ese Ese plus ¿Verdad? Dentro del terreno de juego Tienen el calor de su gente Así que Nosotros tenemos que buscar Una notación Para liquidar la serie Y que tal Es ese ímpetu De que puedan venir Con esas ganas Y esa confianza Que puedan hacer una notación Más físico que hoy Más choques Pues no sé Es fútbol Y al final Ahí va a haber un referee Que va a tomar las decisiones Y nosotros Dedicarnos a jugar Quería preguntarle Sobre esto Del cuidarse De dosificarse Y todo eso Entra también en juego El profesionalismo individual Porque por ejemplo Sé que usted es una persona Que le gusta cuidarse Y demás Y puede marcar diferencia En descansar bien Comer bien Y cuidarse incluso Más allá Digamos De lo que incluso dice El equipo Pues sí Obviamente Porque Este calendario Te aprieta Y cualquier cosita Que hagas Para el lado izquierdo Te va a afectar En el rendimiento Así que Acá nos intentan Ayudar con lo que se pueda Y nosotros Generalmente Intentamos De alimentarnos bien De De Tener un buen descanso Es muy importante Para No sufrir Pues Alguna sobrecarga Y tener Un pinche En cualquier arranque Que uno tenga En el partido Entonces Esos son los Los mayores Cuidados Que uno Debería tener ¿Verdad? No es sencillo Porque Es muy complicado Jugar cada Cada dos Cada tres días Las canchas Están pesadas Así que El tiempo de recuperación Se corta Pero bueno Uno intenta hacer Lo mejor posible Para sacar La tarea Y hay que meter Viajes Me imagino Por ejemplo Seguramente Sábado Viajarán a Limón El martes Viajan también A El Salvador Entonces También todo eso Hay que meterlo Pues sí La logística Para nosotros No es No es nada sencillo Así que bueno Pues ya vamos a ver Que Que va a ser El cuerpo técnico Para Para ver si Los eficcan cargas Para ver si Toman alguna Alguna medida Que el equipo Se pueda Ver favorecido ¿Verdad? Porque usted bien Lo comenta Ahora vienen Dos viajes Son pesados Y hay que hacerle frente A los dos Con la misma responsabilidad Del caso Así que Estos días Va a servir Para que ellos Pues analicen Y ver Que se puede hacer Gracias A Cristian Bolaños Que pasaba aquí A través de De Colombia Y aquí Y aquí Nos quedará Nada más Un protagonista Johan Venegas Vamos a ver Si escuchamos A Venegas Aquí en Colombia Antes de cerrar Aquí en la Mundialista Creo que fue Un partido Muy completo A nuestra parte Porque Llegamos A dejar el arco en cero Que es importante En esas competiciones Y bueno Tuvimos demasiadas Llegadas No pudimos ser Lo contundentes Que queríamos Pero Pero vamos por buen camino Porque estamos Creando opciones El equipo Está entendiendo Y está evolucionando En la idea Del cuerpo técnico Y eso nos da Mucha confianza Para afrontar El partido De la próxima semana Johan Usted me corrige Pero me pareció Que hubo una jugada Que usted quería Que Manfred anotaba Usted tenía el remate Con pierna derecha Y prefirió tirarla Al centro Pero quería Que Manfred anotara hoy Sí, claro Porque Bueno Lleva tres anotaciones En este torneo Y es importante A su edad Seguir Teniendo buenas estadísticas Y obviamente En ese momento Ni vi el marco Pensé En asistir a mi compañero Lastimosamente No se pudo concretar Pero Creo que le está Haciendo las cosas Muy bien Y la verdad Estoy muy contento Por eso Johan Sé que no le gusta hablar Vamos a ver En primera persona Pero la polifuncionalidad Sigue, ¿verdad? Ya sea por fuera Por el centro De nueve Mixto ¿Se siente con confianza? ¿Siente que está Está disfrutando Más allá Donde lo ponga Walter? Creo que La confianza Que me da mis compañeros Y el cuerpo técnico Es fundamental Y bueno Nosotros Tenemos un parado Táctico Ya estipulado Pero por los movimientos Que hacemos No tenemos una posición fija Por la movilidad Y los movimientos Que tenemos que hacer En ataques Que nos llevan A X o Y posición Entonces A partir de ahí Es entender Y comprender La idea de juego Y a lo que estamos jugando Que no es tanto Por nombre Sino más a lo colectivo Entonces La idea de juego Me ha ayudado A disfrutar De una manera diferente El fútbol A divertirme Con la pelota Y bueno Me contento por eso ¿En algún entrenador O algún equipo Había vivido algo similar? ¿O siente que esta idea Y todo este sistema De Walter Es diferente Por lo menos En su vida deportiva? Creo que Con Oscar Viví Fue el que me abrió Los ojos Ver el fútbol diferente Pero la propuesta De Walter Es un poco Es similar Pero Tiene ciertas Ciertas diferencias En el sentido De que Walter siempre Quiere la posición Practicamos Siempre El equipo Posicionado En media cancha Y a partir de ahí Controlar la pelota Y buscar Cómo crear opciones Entonces Creo que Estoy viviendo Una enseñanza nueva A esta etapa De mi carrera Y la verdad Es que estoy muy contento Por eso ¿En qué sería similar Centeno con Oscar Ramírez Por ejemplo? En la metodología En la hora de que Se practican movimientos Este Ofensivos Este Automatizaciones Y ese tipo de cosas Johan El rol de penalero ¿Cómo lo toma usted Aquí en el Zapriza? Es decir ¿A partir de qué De qué momento Lo agarra? Porque hubo épocas En las que no había Quien tirara los penales Incluso Jordan Smith Tomaba ese rol ¿Cómo asume usted Ese protagonismo En los penales? Creo que es por la confianza De mis compañeros Y el cuerpo técnico La verdad es que No sé cómo surgió No logro acordarme El día Pero muy contento Por la confianza Y la responsabilidad Que me dan ellos Entonces Trato de retribuirles Este Tratando de concretar Siempre las penales máximas Johan Y para seguir hablando De Manfred Casi nunca lo vemos Que comparte Con los medios De comunicación Este A veces nos dicen Que es que se tiene Que ir rápido ¿Quién es el que le hace Ride en el Zapriza Manfred Y si eso es una pregunta Y la otra es Si usted considera Realmente Que no tiene que hablar De los medios De comunicación El muchacho Es que También hay que entender Que él es un muchacho Tímido Por la juventud Que tiene Por la cortada Que tiene Y está viviendo Este momento También hay que entender Que él no dispone De transporte En este momento Y a veces Es el compañero Que lo transporta Tiene que Tiene que irse rápido También También Hay que entender De que De que él está enfocado En jugar fútbol La verdad es que En hacer las cosas bien Y todo a su tiempo Hay que estar tranquilos Y todo va a llegar A su momento Joan Pinta diferente Manfred Vamos a ver Yo sé que ustedes Lo cuidan también De que No tirarlo para arriba En el buen sentido De la frase Pero le ve cosas Distintas Si claro Es un jugador Este Por su corta edad Es muy atreído Con la pelota Este Muy inteligente Entiende bien La idea de juego Este El gol de delantero Entonces Creo que Si sigue de esta manera Va a llegar a ser El delantero Goleador de la selección Nacional Y muy contentos Yo la verdad Estoy muy contento Por el desarrollo Que ha tenido Y lo que nosotros Tratamos de decirles Que siga igual Siga creciendo Y esperemos De que tenga un futuro Prometedor Gracias Gracias a Johan Venegas Como siempre Amplio Y tocando diferentes temas Johan Venegas Que ha pasado aquí En Colombia Señor Montenegro Un Venegas Que dice Y leo Ustedes que también Conocen bien Y por supuesto Luis Toda la filosofía Oscar Ramírez Que él encuentra Muchas Similitudes De centeno Con Oscar Ramírez Como entrenador Yo no sé ustedes Que obviamente Los siguieron Todavía mucho más De ser Oscar Ramírez Si lo ven similar La idea de juego Y todo lo que planean Yo hay un rasgo Hay un rasgo Y para cerrar Leo Que es La forma en la que Utiliza el nueve O sea no utilizar Un nueve Un pivota Al final Utilizar un nueve Movedizo Picando el espacio De tirar diagonales O sea en eso Básicamente Presión Presión también En el medio del campo Tal vez no con los movimientos Que Walter Si ha experimentado Con el equipo Del medio hacia adelante Con respecto a Oscar Tal vez es diferente Y además Que Oscar No arriesgaba tanto A sacar La línea La línea Defensiva Taña el centro Como lo hace Walter Centeno Oscar era muy Pecatado en eso Pero yo creo que Los movimientos adelante Y ese nueve Si yo creo que si Son rasgos Que son muy parecidos A los de Oscar Ramírez Perfecto El posicionamiento Defensivo también Era muy diferente La estructura De atrás era muy diferente Pero bueno Si tiene algunos rasgos Es más no todo Nos vamos El que lleva a Manfred Dugalde A Heredia Es Jaquel Medina Que viven ahí en Heredia Los dos Y si no se va En el carro con Jaquel No puede irse A la casa Es el que le hace ride Y que no tiene licencia Por eso No atiende a los medios Porque se tiene que ir rápido Con Jaquel Nosotros vamos rápido también Así que nos vamos amigos Yo llevo tres clientes Para el Zampa Muy bien Espectacular Ha sido una transición Más de Colombia Liga con Cacaf Mañana 4 de la tarde Juega el Waterhouse Frente al Heredia Estarán Juan Carlos Solano Desde Jamaica Y toda la transición De la mundialista Esta semana De Liga con Cacaf Que la pasen bien Un abrazo para todos Sigan en Sintonía de Colombia Un equipo ganador Es Colombia Un sentimiento Que llevamos todos En el corazón Vamos, vamos Al deporte Con Colombia A disfrutar Nuestra audiencia Siempre atenta Donde vaya Nunca deja de escuchar Vamos, vamos A las pistas Con mi equipo Ganador Con mi radio Y los motores Acelerando a fondo Con mi corazón Vamos, vamos Al estado Que queremos Despejar Esos goles Increíbles Que Colombia Con su gente Va a cantar Vamos, vamos Al deporte Hoy es día De ganar Nuestra audiencia Siempre atenta Donde vaya Nunca deja de escuchar Vamos, vamos A la playa El torneo Va a empezar Que lo viva Que lo goce La emoción Nuestra audiencia Está por comenzar Vamos, vamos Con Colombia Un equipo Ganador Es Colombia Un sentimiento Que llevamos Todos en corazón Donde Trabajo De ganar De ganar ¡Gracias!